hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo soy Arkin y continuamos con estos recorridos en gta 5 vamos a un nuevo recorrido en carretera con un vehículo impresionante que es el obvi 9f pero esta es la versión cupé no la versión cabrio vamos a llamándolos por su nombre según gta es un carro que es muy similar a un audi r8 por no decir casi igual pero es el obvi 9f listo se deja hacer muchísimas modificaciones en este color rojo se ve impresionante un buen alerón buenos rines buena pintura anda impresionante así que vamos a arrancar nuestro recorrido por autopista a ver cómo nos va listo ya está medio amaneciendo así que pronto nos va a coger de día en nuestro recorrido va a ser muy interesante como a mirar qué ruta debemos coger tratemos de conectar con la autopista a ver si nos podemos de una vez subir al recorrido listo vamos a ver esta es la este es el puente que debemos coger pero por aquí yo no creo que me suba así me subo vamos a ver si vamos correctos no esta rojita no es pero allí me vuelvo como es un punto para devolvernos acá estoy en lo correcto si acaso los devolvernos y conectamos nuevamente con la autopista buscar algún tipo de retorno por allí adelante fui lejísimos hermano pero aquí volvemos a conectar con la autopista pero por el otro lado compañero pues mucho estamos re lejos vemos si esta es la autopista principal si si es vamos a coger esta y conectamos allá nada que hacer vamos a dar más vuelta pero ni modos listo si por acá es estamos muy cerca pero hay muchísimas más vueltas sin embargo se presta para manejar este señor por aquí por la autopista de manera bien bacana se ve muy bonito lo que tienen aceleraciones bárbaras este puente por acá es bien estrecho esta vaina acá a veces nos toca aguantarnos el trancón sin embargo está amaneciendo no hay tanto tráfico como de lo habitual ya empezamos tengo que ubicar mejor estos pedales que agotan bastante la manera en la que los tengo ubicados ya vamos dando la vuelta por la zona industrial ahí vamos vamos con calma mierda 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 me doy a mi carro weon Allá van Me tengo que tener cuidado Que estos se enloquecen Alá, alá, alá Eso, eso Váyanse para otro lado Por favor Se agarraron a bala Ya cae mucho cabian Jesús Virgen, ese tipo también va como un loco Sí, esa camioneta también va como un loco Bueno, ya vamos llegando al sitio Donde nos tenemos que conectar Va como un loco de esquí Se va a hacer esa camioneta Véalo, véalo Véalo, se bajó Virgen Santísima ¿Qué le pasó a esa señora? No sé Se enloqueció esa señora Qué pasaría Qué loca Loquísima, ¿no? Mierda Mierda En vez de meterle freno Metí acelerador Imbécil Yo me imagino que es derecho Hasta encontrar el otro cruce Hasta encontrar el otro cruce ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Haganémosle a esta tractomula Una aceleración impecable Suena muy bien desde la cabina Desde la vista de Capot Se va aumentando Se va aumentando el tráfico Hasta ahora sí ya es brutal el tráfico Vamos a irnos acá por la arma Bien, sobrepaso limpio Un amanecer muy bonito Un auto precioso Con un color muy llamativo Es este rojo Excelente Se comporta muy bien También en el tráfico Un deportivo maravilloso Este sí se encuentra bastante En las calles de Los Santos Se puede tomar Sin embargo Este lo compré Estoy tratando de comprar Todos los vehículos Para que cualquiera O el caso Que me toque dejarlos Parqueados en algún lado Pues los pueda volver A recuperar en la comisaría Sin embargo Uno que otro Sí Lo cojo por ahí De la calle Igual también Cuando uno los personaliza Ya le aparecen En la comisaría Está la misma Bueno Bueno, autopista principal Bonito amanecer Vamos aquí Hasta ahora no está Tan congestionado todo Así que podemos andar Un poquito más Sin abusar Sin abusar Todo bien Esa toma me encanta Pero es arriesgada Un poquito de tierra No pasa No pasa nada No pasa nada Alá Autopista bastante amplia Buenos carriles Para poder acelerar Un poquito bacheada Pero todo bien Excelente Caminas Sabrosísimo Tiene un muy buen manejo Un sonido muy bonito Desfogue en el exhausto Es una chimba Tuvimos un buen espacio Para caminar Sabroso Uy, este tipo ¿Qué le pasó? Dios santo Gente loca Por Dios Acelerador a fondo Este volante Funciona muy bacano Acá en GTA Excelente Este sector de acá Me parece muy bonito Muy montañoso Con mucho bosque No me ha tocado nunca Como pasando el tren Sería bonito Muy bacano Excelente recorrido Nos fue bien A pesar de que nos tocó Hacer un trayecto Mucho más largo No nos fue mal Con el tema del tráfico Pudimos acelerar Un poco Uy, 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 uy Ahí sí me hubiese matado Dios Todo por irle pitando Al carrito así Ya vamos llegando Motociclistas Eso son un fastidio Donde nos pongamos A torearlos Bueno, pero aquí Ya vamos llegando A la estación de servicio No busquemos problemas Esos andan armados Y ahorita no quiero ponerme A Mira estos Hijo de putas Y ya vamos llegando Respetemos aquí Dejemos pasar aquí A la tractomula Pero esta gente Si es un fastidio Weón Déjelo pasar Hermano Y allá como que Le pasó por encima Al motociclista Eso Se armó Una bala Esa era ahí Bueno Listo Uy, esa camonética La quiero Esa grudita Bueno, excelente recorrido Un carro que se comporta Muy bien Es muy bonito Este si se deja hacer Muchísimas más Modificaciones Tienen cosas en fibra Desde carbono Tiene lips Alerones Alerones delanteros Traseros Modificaciones de motor Se ve espectacular Así en rojo Me parece que se ve Muy bonito Un carro que me gusta Muchísimo Además que es como Emblemático así De las primeras misión Que hay que hacer Entonces Excelente recorrido Vamos a seguir Haciendo recorrido Los próximos yo creo que Llegarán a ser off-road Así que Nada Nos vemos en el próximo video Listo Si te gusta el contenido De nuestro canal Suscríbete Y activa la campanita Para estar pendiente De todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos En nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web Para contenido extra